Hola, buenos días, en este te muestro como cambiar el idioma en el Polar Vantage M Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es presionar una vez al botón que se encuentra aquí a izquierda, de parte izquierda Pulsamos una vez, y aquí presionamos el botón que se encuentra aquí a derecha, más arriba Y aquí seleccionamos los ajustes por el medio Aquí haremos, bueno, primero hacen ajustes generales Y aquí tenemos que bajar la lista y encontrar al fin idioma Aquí como se está, pulsamos Y desde aquí ya podemos cambiar el idioma preferido a nosotros Por ejemplo, vamos a poner el idioma polaco Confirmamos con el botón este Y de esta manera el idioma del sistema ya está cambiado Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego Gracias Música 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 Música